Apaga las luces, no, 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 todas las luces, perfecto, todos, pero todos a cantar juntos el cumpleaños y que sea feliz. Estas son las mañanitas, sí, para ti, sí, claro, para ti, es que hoy cumples años, ¿cuántos? ¿uno o dos? A lo mejor son tres, o cuatro, a lo mejor son cinco, seis, o siete, machete, ocho, pinocho, nueve, diez, o veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, o cien, no importa, no importa los años que cumplas. ¡Felicidades! ¡Wow! Ya son tres años junto a ustedes, suscriptores. Gracias por permanecer en mi canal y ver mis videos. Estos son los cruceros por primera vez desde el puerto de Colón. ¡Felicidades a mí! Estos son los cruceros por primera vez desde el puerto de Colón. ¡Felicidades a mí! ¡Wow! ¡Miren las potencias de Maria y Jay! ¡Felicidades a mí! Espero que permanezcan para mi cuarto año y vendrán buenos videos y buenas sorpresas. ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Felicidades a mí! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que nos cumpla Feliz! ¡Que nos cumpla Feliz! ¡Que nos cumpla! ¡Que nos cumpla Feliz! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.